Dice, del dinero de una cuenta bancaria retiramos un séptimo. Ingresamos después dos quinceavos de lo que quedó. Yo lo voy a poner por parte. Y aún faltan doce euros para tener la cantidad inicial. ¿Cuánto dinero había en la cuenta? Bueno, le voy a llamar a X, ¿qué es X? El dinero. El dinero. Si retiro un séptimo, tengo el dinero que tengo. Quito un séptimo de lo que tengo. ¿Vale? Ingreso dos quinceavos de lo que queda. ¿Cuánto me queda? No. Si yo tengo X. Si yo tengo un dinero en el banco y le quito un séptimo, me quedan seis séptimos. Entonces me dice que ingresa dos quinceavos de lo que me queda, que es seis séptimos de él. ¿Por qué le quedan seis séptimos? Porque si ha sacado un séptimo, le quedan seis séptimos. Entonces dice que ingresa, es decir, que mete en el banco dos quinceavos de lo que le queda, que son seis séptimos. Y todavía le faltan doce euros para tener la cantidad inicial. O sea, que si al dinero que tengo al principio le quito un séptimo, me meto dos quinceavos de lo que me queda, y le meto doce más, tengo el dinero que tenía al principio. ¿Se hace mínimo como uno ahí? ¿Cómo? ¿Se hace mínimo como uno? Todavía no. ¿Cómo? Dios. Porque aquí he puesto la X y la X, que es C. Lo he puesto para nada. Me queda al final. Menos un séptimo. Menos un séptimo de X. Pero me sirve para plantearlo. No, no. Doce partidos. Sí, le ponte distinto. No, no. No, no. Voy a pasar de lo que tiene aquí para hallar. Menos un séptimo de X. Me queda X más un séptimo de X. Menos dos, que me ha sido ciento cinco X. Igual a dos. Mínimo como un vultuplo. Bueno, esto lo puedo simplificar. Doce entre ciento cinco. Yo es que estoy desimplificado. Y ahora el mismo múltiplo. Treinta y cinco me queda. Treinta y cinco X más cinco X. Menos cuatro X igual a dos. O sea que me queda. Esto está mal. Esto es imposible. No puede ser. Bueno. Me queda treinta y cinco más cinco. Cuarenta y uno cuatro. Treinta y seis X. Treinta y seis X igual a dos. En este caso, no se interesa. En este caso, no tiene sentido ninguno. Como habré equivocado. Y intentarlo otra vez. Dice, del dinero que tengo una cuenta bancaria. Retiramos un cerdo. Ingresamos después los quince euros de lo que quedó. Y aún faltan doce euros para tener la cantidad inicial. ¿A mí me equivocaba? Sí. ¿A mí me equivocaba? Sí. ¿Qué es la cámara bancaria? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.